Música Hola mis amores, como están? Espero que todas ustedes se encuentren bien en el día de hoy Bienvenidas nuevamente a mi canal chicas, en el día de hoy les traigo otro videito más para ustedes En el día de hoy les traigo algunas combinaciones con prendas de lunares En el día de hoy chicas les traje muchas variedades de prendas que ustedes pueden combinar Que ustedes pueden usar en su día a día chicas Les traje algunas prendas que son con lunares y florales juntas Les traje muchas variedades que están de moda en esta temporada Así que chicas espero que el video que yo hice hoy les guste Y que ustedes se puedan quedar atracinando el video para que puedan ver todas estas hermosas prendas que yo traje para ustedes en el día de hoy Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video